Por instrucción del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano, SEDUIM, a través del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social, INMEVIS, apoyan a mujeres en condiciones de vulnerabilidad social, prioritariamente en localidades de alta y muy alta marginación. Con el propósito de optimizar las condiciones de sus casas y mejorar su calidad de vida, en el mes de enero, más de 60% de los apoyos para el mejoramiento de la vivienda han sido destinados a mujeres, por lo que han recibido materiales complementarios o para autoconstrucción. Estos apoyos otorgados para el mejoramiento de la vivienda en la Administración de Alfredo del Mazo han logrado que las mujeres obtengan mejores condiciones sociales para la convivencia en el ámbito familiar y comunitario. El programa de familias fuertes, mejoramiento de vivienda atiende lo referente a la vivienda social en el Estado de México, por lo que otorgan material para la construcción de cuartos adicionales de 4. Por 5, la edificación de una vivienda de 40,5 metros cuadrados y para el cambio de piso de tierra por un piso firme, asimismo, dan materiales complementarios para la vivienda como tinacos. De acuerdo con la encuesta intercensal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, realizada en 2015, el 51,6% de la población del Estado de México está integrado por mujeres y el 48,4% por hombres. Debido a que el sector femenino es el que predomina en la entidad, es necesario dar herramientas para que se empoderen y cuenten con alternativas que les permitan mejorar sus condiciones de vida. Con información y fotos de estadodemexico.gov anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Subtitulos porias el desigualdo PCB Uq.